Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que yo te dé la bienvenida como se merece No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Amigos, varios de ustedes me estuvieron pidiendo una coreografía de Me Vuelvo Loco de Abraham Mateo featuring C&CO Entre las personitas que me estuvieron pidiendo esta canción están Brian Sardin y Carla de Anda Les mando un abrazote y un beso grande y espero que les guste la coreo que voy a hacer Si ustedes quieren que los salude en el próximo video o que haga una canción que a ustedes les guste mucho Déjenla ahí abajo en los comentarios y así puede ser que yo haga una coreografía de esa canción Así que bueno, párate de tu cama, párate de tu sillón, párate de donde estés, ponte a tenis y vamos a bailar Ok amigos, vamos a comenzar con esta coreo Lo primero que vamos a hacer es dar un paso y hacer esta señal con las dos manos Vamos a hacer uno, dan un paso con derecha y luego con izquierda das el paso y hacia abajo Un puño, un, dos, para tu tres vas a hacer un rulo que llega acá y baja los brazos Hacia arriba, hacia abajo pegas el puño, rulo y lo sacas arriba y baja los brazos Y un, y dos, y tres, cuatro Vas a hacer con la cadera, pisas con derecha, cadera hacia abajo, hacia abajo y vas a hacer dos de esas mientras señalas hacia el frente Haces con los dedos hacia el frente como señalando y esto es cinco y seis Siete vas a dar con tu pierna izquierda hacia atrás y levantas la derecha y vuelves Un, y dos, y siete, y ocho Cinco, seis, y siete, y ocho Todo completo, haces un, y dos, y tres, y cuatro Cinco, seis, y siete, y ocho Después de esto vas a tocarte con tu mano izquierda, tu hombro derecho Y vas a sacar tu brazo derecho hacia atrás al mismo tiempo que levantas tu rodilla Un, y dos, vas a hacer una señalita nada más con el mentón arriba Y un, y dos, y vas a hacer lo mismo con tu izquierda Tres, y cuatro, y un, y dos, y tres, y cuatro Vas a dar un paso en cinco, vas a bajar los brazos en seis, en siete vas a hacer un rulo y ocho Esto sería como este paso que lo ven mucho en TikTok Solamente vamos a hacer la mitad entonces va a ser muchísimo más fácil Solamente bajas tu mano derecha por el lado y cuando va hacia abajo ya cierras los puños y abres Un, y dos Un, y dos Pum Rápido le da como el efecto de Llegaste acá Cinco, seis, siete, vas a flexionar y ocho hacia arriba Siete y ocho Siete y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y ocho Derecha y abres Uno Bajas dos Rulo tres Y bajas los brazos Y cinco Y seis Y siete Y ocho Hacia atrás Uno Y cabeza Y uno Y cabeza Paso Puños Guap Y ja Y aquí ya tenemos la primera parte de la coreografía Vamos con la segunda Para la segunda parte vamos a comenzar exactamente Igual a la primera Abres con derecha Uno Bajas el puño Dos Rulo tres Y arriba Y cuatro Y a partir de aquí ya va a ser diferente Vas a hacer con pierna derecha avanzando hacia adelante Paso Paso Y cruzo Cuando llegas a esta posición vas a entregar tu mano Y la otra la vas a poner atrás Un Y dos Y le tiendes la mano Y ahora solamente con la pierna que tienes atrás Vas a girar Siete Y ocho Vuelves hacia el frente Uno Hacia abajo Dos Rulo y abro Tres Y bajas Cuatro Y hacia el frente caminas Cinco Y seis Tiendes la mano Siete Ocho Hacia atrás con pierna derecha Un Y te vas a tocar como esta parte del corazón con tu mano derecha Y un Y dos Y tres Y cuatro Vas a dar un paso hacia atrás con izquierda Y haces las manos como hacia el costado Un Dos Y tres Cuatro Y ahora vas a hacer hacia abajo Cinco Seis Bloqueas hacia arriba con tus dedos Señalando hacia el cielo Señalas hacia el frente Siete Y giras hacia atrás Ocho Entonces hacia el frente Cinco Y seis La mano Siete Ocho Hacia atrás Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Siete Y ocho Y esa es la segunda parte Vamos con la tercera Vamos ahora con el coro Entonces vamos a prenderla con la letra de la canción Abres Con tu pierna derecha un poquito más hacia el frente Y esto es Me vuelvo Cambias Me vuelvo Y loco Vas a hacer la señal de loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Ahora con tu pierna derecha Vas a hacer hacia adelante Me vuelvo Y vas a hacer como una onda Aquí con el torno Me vuelvo Luego con izquierda Me vuelvo Y aquí ya vas a poner la rodilla en el piso Y aquí arrodillado Vas a hacer el loco Ahora vas a cambiar las rodillas Me vuelvo Me vuelvo Vas a ir hacia arriba Y loco Con esta posición Con derecha Me vuelvo Me vuelvo Loco Derecha Y empezamos a bajar Me vuelvo Me vuelvo Loco Y vamos a subir Me vuelvo Me vuelvo Loco Vamos a salir con pierna derecha Y vamos a voltear ya Hacia el frente Entonces De aquí derecha Un Dos Y ahora vamos a hacer este pasito Pum 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 Como pasar de lado a lado Hacia arriba Uno Haz mi pecho Dos Señala tres Y abre cuatro Afuera mi pecho Al frente Y al lado Cintilló Cintilló Me vuelvo Me vuelvo Loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Cintilló Cintilló Y esa sería la tercera parte Vamos con la cuarta La cuarta parte también es el coro Entonces vamos a comenzar igual a la primera parte Y al final vamos a hacer un cambio Me vuelvo Me vuelvo Loco Vamos a ir hacia abajo igual Me vuelvo Me vuelvo Loco Y aquí va el cambio Vas a poner tu mano derecha en el piso Y con tu pierna derecha vas a saltar hacia adelante Este es como el pasito difícil del final Entonces solamente vas a poner la mano derecha acá Y con tu pierna derecha vas a aventarte hacia adelante Y te paras Entonces es Me vuelvo Me vuelvo Loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Y para terminar vas a hacer este salto Vas a hacer con tu pierna derecha hacia atrás Y la otra también saltas hacia atrás Derecha Izquierda Derecha, izquierda Paso, paso Un Y dos Partícula varias veces así chiquitito Para que luego con tus brazos te puedas impulsar hacia atrás Y avanzar Pum Hop Ya te volteas Y terminaste la coreo Me vuelvo Me vuelvo Loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Hacia adelante Me vuelvo Me vuelvo Loco Y hacia atrás Y ya te vas Vamos con la coreo completa paso por paso Y un poquito más rápida Paso y abre uno Hacia abajo dos Rulo y abre tres Baja las manos en cuatro Cinco con cadera Seis Hacia atrás Izquierda Derecha arriba Y ocho Hacia atrás Un Y dos cabezas Tres Y cuatro cabezas Paso cinco Manos abajo seis Vuelta Y ocho Y repite eso otra vez Un Y dos Rulo arriba Tres Abajo Cuatro Paso hacia adelante Cinco Y seis Extiendo la mano Siete Y ocho Hacia atrás Uno Te tocas el corazón Dos Tres Cuatro Bajas Cinco Un circulito con tus manos Seis La seña hacia arriba Paso siete Y ocho Y ocho Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Cambia Me vuelvo Me vuelvo Loco Sin Tillo Sin Tillo Me vuelvo Me vuelvo Loco Me vuelvo Me vuelvo Loco Hacia adelante Me vuelvo Me vuelvo Loco Atrás, salta y te vas Amigos y eso fue todo por el video de hoy Yo espero que les haya gustado esta coreografía que hice Que la usen mucho Grábenla y súbenla a TikTok y a Instagram Etiquétanme para que yo pueda verla Y ahí les esté comentando y esté dándoles like Acuérdense que voy a estar mandando saludos a las personitas Que me digan que coreos quieren en este canal No olviden suscribirse y activar la campanita Para que no se pierdan el contenido que estoy haciendo Y síganme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y amigos eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, bye Cuando dice se vuelve, se vuelve loca Vas a hacer este movimiento En me vuelvo Cada vez que diga se vuelve loco grítame por ti Estoy cambiando la letra de la canción No, solamente ahoritita Es que para que hacen dos canciones con los nombres casi parecidos Te voy a decir que hasta pronto Y te voy a dar la canción y síganme Y te voy a dar la canción